Se opone Defensoría de Costa Rica a reducción de presupuesto para la niñez. Lanzan en El Salvador campaña Voto por la Inclusión. Duplicará CNUR fondos para refugiados para el 2020. Entérase de la información de Derecho Humanista aquí en su espacio DH Web Noticias. ¡Gracias! El taller básico sobre la perspectiva de género fue impartido por Marisol Melesio Nolasco, subdirectora de Difusión y Capacitación del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Cuarta Visitaduría General. El curso buscó difundir el mandato constitucional sobre la aplicación de la perspectiva de género en las actividades de la función pública, así como contribuir en la eliminación de estereotipos y mitos alrededor de este tema. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica consideró inaceptables las reducciones a la inversión en niñez y adolescencia propuestas durante el debate legislativo sobre el presupuesto nacional del año 2017 para beneficiar otros programas que no favorecerían directamente a los niños y adolescentes. Los recortes presupuestarios propuestos afectarían al Patronato Nacional de la Infancia y a los programas de los Centros de Educación y Nutrición y los Centros Infantiles de Atención Integral para destinarlos al Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y el Organismo de Investigación Judicial sin exigir su destino a programas que beneficien a la niñez y a la adolescencia. La Defensoría de los Habitantes exhortó a la Asamblea Legislativa a revertir esta modificación pues aseguró que una reducción en la inversión en la niñez y la adolescencia impactará negativamente en el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos del Estado frente a esta población. La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, Raquel Caballero de Guevara y la Mesa Permanente para los Derechos de las Personas con Discapacidad lanzaron la campaña Voto por la Inclusión para pedir que se agilice el proceso legislativo de discusión, consulta y aprobación del anteproyecto de Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad. La campaña de las organizaciones sociales de y para personas con discapacidad se dará a conocer a través de recursos como vallas publicitarias, spots televisivos y radiales, banners, volantes, trípticos, entre otros. Los mensajes de la campaña pretenden difundir a la sociedad en general este esfuerzo por lograr la pronta aprobación de una legislación armonizada al estándar de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero particularmente busca incidir en las y los legisladores para que den un importante paso a nivel interno en el progreso del respeto a este grupo en específico. La Agencia de la ONU para los Refugiados anunció su intención de duplicar para 2020 los fondos que utiliza para la asistencia en efectivo a los refugiados. El titular de ACNUR, Filippo Grandi, afirmó que este tipo de ayuda es una de las más efectivas para brindar protección a esas personas. Explicó además que los refugiados son los que mejor conocen sus necesidades y que contar con dinero les permite organizar su presupuesto familiar y dar prioridad a las carencias más apremiantes. Actualmente, ACNUR provee este tipo de socorro en 60 países, incluidos Jordania y Líbano, y planea extenderlo a 15 países más el próximo año. Así concluimos con la información derecho humanista más destacada de este día. Continúe informándose a través de este espacio DH Web Noticias. Hasta luego. ¡Gracias!